Bienvenido a una introducción a la prueba por inducción. La inducción matemática es una técnica de prueba, en otras palabras, la inducción es un estilo de argumento que utilizamos para demostrar que un método matemático declaración siempre es verdadera, muchas declaraciones matemáticas se pueden probar simplemente explicando lo que significan, otras son muy difíciles de probar, de hecho, hay declaraciones matemáticas relativamente simples que todavía nadie sabe cómo probar para facilitar el descubrimiento de pruebas. Es importante estar familiarizado con algunos estilos estándar de argumentos, la inducción es uno de esos estilos. La prueba por inducción es útil cuando se trata de probar afirmaciones sobre todos los números naturales o todos los números naturales mayores que un primer caso fijo. En particular, la inducción debe ser. Se usa cuando hay alguna manera de ir de un caso a otro, cuando puedes ver cómo hacer siempre una vez más, pensar en un problema de forma inductiva puede dar una nueva visión. En el problema cuando se le pide que proporcione una prueba por inducción, se le pide que lo piense dinámicamente, cómo cambia el problema al aumentar n, pero hay otra cara de las pruebas por inducción, también en matemáticas, no es suficiente para entender un problema, debe ser capaz de comunicar el problema a otros, las matemáticas tienen un estándar lenguaje y estilo, lo que permite a los matemáticos compartir sus ideas de manera eficiente, las pruebas por inducción tienen un cierto estilo formal, nos permite mantener nuestras ideas organizadas. E incluso podría ayudarnos a formular una prueba, aquí hay una estructura general de una prueba por inducción matemática. Comenzamos diciendo cuál es la afirmación que quieres probar, deja que p de n sea la afirmación para demostrar que p de n es verdadera para todos los n mayores o iguales a 0. Debes probar dos hechos número 1. El caso base demuestra que p de 0 es verdadera. Hazlo directamente y, a menudo, es muy fácil. Segundo, el caso inductivo demuestra que p de k implica que p de la cantidad k más 1 para todos los k mayor o igual a 0 que se demuestra. Que para cualquier k mayor o igual a 0, si p de k es verdadera, entonces p de la cantidad k más 1 también es verdadera, esta es la prueba de una declaración IFDEN. Así que puedes suponer que p de k es verdadera p de k se llama hipótesis inductiva. Luego debe explicar por qué p de la cantidad k más 1 también es verdadera, dado que, asumiendo que tiene éxito en ambas partes, puede concluir. Por lo tanto, según el principio de inducción matemática, la afirmación p de n es verdadera para todos los n mayores o iguales a 0, a veces la afirmación p de n solo será verdadera para valores de, por ejemplo, n mayor o igual a 4 o algún otro valor, en tales casos, sustituya todos los ceros anteriores por 4 o algún otro valor. La otra ventaja de formalizar las pruebas inductivas es que nos permite verificar que la lógica detrás de este estilo de argumento es válida, porque el trabajo de inducción piensa en una fila de fichas de dominó. De pie en sus bordes, queremos argumentar que en un minuto todas las fichas de dominó se habrán caído para que esto suceda, tendrás que empujar la primera ficha de dominó que es la base. En este caso, también tendrá que ser que las fichas de dominó estén lo suficientemente juntas como para que cuando una ficha de dominó en particular caiga, este es el caso inductivo si se cumplen ambas condiciones, empujas la primera ficha de dominó, y cada ficha hará que la siguiente caiga, luego todas las fichas de dominó caerán, veamos un ejemplo de una prueba por inducción. Vamos a demostrar que para 1 más 3 más 5 más punto punto más la cantidad 2n menos 1 es igual a n al cuadrado para todos los números naturales. Y mayor o igual a 1. Para comenzar la prueba de cada n sea p de n la declaración 1 más 3 más 5 más punto 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 más la cantidad 2n menos 1 es igual a n al cuadrado. Luego tenemos el caso base en el que mostramos que p de 1 es verdadero porque 1 es igual a 1 al cuadrado Ahora necesitamos demostrar que si ahora necesitamos demostrar que si p de k es true, entonces p de la cantidad k más 1 es verdadera, así como para todos los k mayores o iguales a 1. Así que para el caso inductivo dejamos que k sea un número natural, donde k es mayor o igual a 1. Supongamos que p de k es verdadero, que es 1 más 3 más 5 más punto 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 más la cantidad 2k menos 1 es igual a k al cuadrado Ahora consideramos p de la cantidad k más 1 sumando 2k más 1 a ambos lados de la ecuación obtenemos la verdadera ecuación 1 más 3 más 5 más punto 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 más la cantidad 2k menos 1 más la cantidad 2k más 1 es igual a k al cuadrado más la cantidad 2k más 1. Si se pregunta de dónde viene el 2k más 1, fíjese en la declaración p de k el último término en el lado izquierdo de la ecuación es 2k menos 1 Si reemplazamos k por la cantidad k más 1, el último término es dos veces la cantidad k más 1 menos 1 Que es 2k más 1 también nota en el lado derecho tenemos k al cuadrado más 2k más 1, y esto es clave porque si factorizamos esto, notamos que tenemos dos factores De la cantidad k más 1, que podemos escribir como el cuadrado de la cantidad k más 1, que es lo que queremos mostrar p de la cantidad k más 1, es cierto ya que el lado derecho de la ecuación es igual al cuadrado de la cantidad k más 1 Tenemos 1 más 3 más 5 más punto 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 más la cantidad 2k menos 1 más la cantidad 2k más 1 es igual al cuadrado de la cantidad k más 1, esta es la afirmación verdadera p de la cantidad k más 1, completando el caso inductivo Por lo tanto, por el principio de la matemática, la afirmación p de n es verdadera para todos los números naturales n mayor o igual a 1 Antes de irnos, aquí hay un par de notas adicionales, para aprobar el caso inductivo, primero debe determinar cuál debe ser la conclusión, por ejemplo, cuál es la p de la cantidad k más 1 se parece al número 2 Se puede pensar en p de n como una secuencia de sentencias, y p de la cantidad k más 1 como una definición recursiva en términos de p o k Cuando se le pide que pruebe una afirmación por inducción matemática, primero debe pensar por qué la afirmación es verdadera, utilizando el razonamiento inductivo, explique por qué la inducción es lo correcto y, aproximadamente, por qué el caso inductivo funcionará Luego siéntese y escriba una prueba formal cuidadosa usando la estructura correcta, espero que lo haya encontrado útil Tú